Soy Cecilia Durán, trabajo en el Parque Pingüino Rey. Nuestra idea es un turismo sustentable, un turismo de conservación y de protección. Los pingüinos se mantienen durante todo el año, así que todo el año tenemos visita. Creo que lo más que impacta acá es lo poco tocado por el ser humano, los bosques de muchos, muchos años, los nirlas, las lengas, deben tener algunos de los grandes, 400, 500, quizás más años. Es realmente impresionante y que todavía se mantienen puros. Yo creo que eso es lo que más a uno lo sobrecoge acá. Aquí venir al parque es tener todo el tiempo del mundo, observar la naturaleza, observar las aves. Es la tranquilidad. Es encontrarse con uno mismo. La naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, y es increíble ver las montañas y las especies que existen. Es algo que es maravilloso y especial para nosotros. En Patagonia se vive una tranquilidad que no está en ninguna parte del mundo. A pesar de que nos dicen que somos el fin del mundo, yo digo que no somos el fin del mundo. Es donde comienza el mundo.